¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar. Las cositas nuevas añadidas son esta preciosura. Es un sniper, se llama el Timberwolf. O sea, bueno, es el sniper que había ahí. Es de acción de... ¿Cómo se llama esto? De cerrojo. Vamos a quitarle el safety. Ahora dispararla. Tiene un retroceso bastante bueno. Vamos a caminar por ahí en lo que... Para explicar par de cositas, también tenemos esta. La pistola la cambiaron el nombre. La que era la AR-32 la cambiaron el nombre a Eagle Fire. Pero vamos poco a poco. Vamos a poner... Vamos a cambiar aquí este attachment. Esto es nuevo también. Arreglaron un poco. O sea, no es nuevo. Es el mismo sistema, pero un poco más moderno. Aquí tenemos, mira, 100 balas. Le quitamos el seguro. Lo ponemos en auto. Podemos poner muy locos con esto. Cositas añadidas. Se añadió también los jugadores. Presionando la P, te sale la lista de los jugadores que estén conectados. Tenemos dos comandos nuevos. Bueno, sí, tenemos dos comandos nuevos. Para eso vamos a salir un momento de... Madre mía, eso. Y bueno amigos, verán un pequeñito, pequeñito corte ahí. Fue unos segunditos. Ya me di cuenta que no puedo salir del juego si lo tengo grabando. Es cositas de la acción, pero ya estamos grabando. Aquí tenemos esto y ponemos el comando 6. Simplemente la palabra 6. Y ponemos... Hola, locos. Ustedes son mis loquitos, así que... Si venimos aquí, debemos seguir grabando. Estamos grabando, ¿no? Estamos grabando. Uy, sí, 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 sí. Madre mía. Esto es un video más fail. Bueno, ya tenemos esto. Está ese comando. El comando para decir cositas que viene muy bien para el administrador. Principalmente para juegos. Para mapas de... Para mapas de... De... De minijuegos y todas esas cosas. Pues viene muy bien. También tenemos un comando que yo estuve pidiendo durante mucho tiempo. El comando de teletransportación. Ya se puede hacer. Es como un tipo TP. Ponemos... Pones... Pones... Este... Aún no sé cómo funciona muy, 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 muy bien. Pero tengo entendido... Que funciona de esta manera. Pones... Teleport y el nombre de la persona. Slash. O sea, rayita. Y el nombre de la persona que lo quiere es teletransportar. Pero como estoy solito aquí porque nadie me quiere... Pues, este... No lo vamos a hacer. No lo vamos a probar. Pero ustedes me lo prueban y me dicen si funciona o si hay problemas y todo eso. Se añadió el chat. Aunque creo que la letra que se está usando está bugueada. Porque creo que se está usando la T también. Y es la T con la que abrimos el... Este menú de customización de armas y todo eso. Así que pues no tenemos todavía el chat. Si es con algún botón que no estoy presionando. Madre mía, me voy a morir y nadie me dice nada. Debo tener como 20 comentarios ahí. ¿Te vas a morir de hambre? Ni cuenta me había dado por estar hablando. Bueno, vamos a ver si encontramos por aquí algo de tomar. Y podemos seguir... Más cargadores, más cargadores. Bien, otras cositas que se añadió... Aquí estamos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para tomar un poquito de agua. Porque el agua es bien, muy bien. Estoy loco porque metan los zombies. Eso es lo que quiero. Continuamos. Se añadieron varios filtros para los servidores. Para evitar que entren personas fraudulentas. Personas que tienen hacks y todo eso. Se arregló el nuevo sistema de renderizado de las miras. Yo tengo alguna mira por aquí. No, tenemos las miras normales. Ah, que chafa. Bueno, vamos a poner el arma aquí. Vamos a la T. Presionamos la T y le ponemos el vertical grid. Y ahora es mucho más estable. Muchísimo más estable. Pero arreglaron un poco el renderizado de las miras. Ya saben que estoy buscando la mira con desespero. Pero no la encuentro. Porque quiero mostrarles lo bien que se ve con las miras. Cuando puse la mira del arma. Me quedé anonadado. No podía creer lo bien que se veía. Así que. De verdad vale la pena. Otra cosita que tenemos también. Se arregló el sistema de calibración de los objetos. Este sistema tenía un par de bugs. De hecho esto es un bug. Ven que se ve como entrecortado. Es un bug pequeño. Está trabajando. El chico que hace el juego está trabajando muy duro. Así que. Hay que darle crédito también. Se arregló el audio de las armas. Habían varios bugs con respecto al sonido. Iba bastante mal. Pero bastante. Bastante mal. Aunque aún ven. Hay un pequeño error. Todavía un fallo en la. En que se carguen los objetos que no están fijos. Como las casas y eso. Lo que son las. Los grifos y todo eso. Siempre tarda un poquito. Eso es un bug bastante serio. Pero estoy seguro que lo va a arreglar antes de que salga. La versión. Se arregló la física. Habían algunos problemas con la física. Eso lo estuve viendo hace un. Entonces me tardé un poco en descubrir. Cuál era el problema con la física. Pero según leí. Es un problema. En algo de unos árboles y unas cosas. No sé. Unas cosas muy raras. Parece que hay problemas con el. Con el motor de la física. Pero creo que ya está solucionado. En su totalidad. Se renombró el arma. Ya lo dije. Se aumentó la cantidad de sitios donde podemos hacer spawn. Ahora mismo podemos exponer. Creo que. O respawner. No he dicho. En. Como. 40. Lugares diferentes. Algo así. Se disminuyó la velocidad de movimiento de las nubes. Gracias. Gracias al cielo. Porque. Estas nubes y las estrellas. Iban como a 5.000 kilómetros por hora. Literalmente. Books arreglados. No los voy a contar los books. Porque tardaría demasiado. Son como unos. 21. 22 books. Pero entre los cuales. Habían. Books de movimiento. Del personaje. De la ropa. O sea. Del inventario. De las luces. De la iluminación. Me refiero. De la localización. O sea. Del lugar donde poniabas. Y el respawn. Obviamente. Así que. Esa es toda la información que tenemos de esta actualización. Les pondré en la descripción un enlace para que puedan ver la publicación original. Del creador del mapa. Para que puedan ver todo. Está en inglés. Pero le pueden dar un translate. Un traducirlo. Y pueden continuar con eso. Eso no es un problema muy serio. Lo publican. Y se lo voy a publicar abajo. Así en la descripción. Para que lo vean. Si les gusta leerlo desde la fuente original. Yo les traigo lo resumido. Lo más importante. Amigos. Les. Les digo que este jueguito va bastante rapidito. Esperamos que el próximo update. O sea. La 3.1.0. Salga. En dos días. O. En unos cuantos días. Yo creo que en menos de una semana tendremos la nueva versión. Se cree que para la próxima no. Para la otra. Ya pueden estar apareciendo. Aunque sean. Los zombies básicos. Pero nada. Eso queda. A discreción del creador de juego. Nosotros vamos a seguir. Si le dan muchos like a esto. Ya verán que en dos días. Va a llegar. Los zombies. No mentira. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó. Like y comentar por favor. Si tienen alguna duda. Pregunta. Me la pueden hacer en mi página. De JohnMunocro26. En Facebook. Así que. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.